Muy cerca del Istaxiwad nacieron hombres de guerra, se forjaron con las armas, se hicieron temblar la tierra Ya superan el desierto y el contacto con la selva, no se asustan, no se espantan, ni si se caen se levantan Se escucharon los rumores de gritos en la montaña, un lamento los doblega, su moral los acompaña Han saltado de aeronaves, desembarcan en los mares, no hay agua que los detenga, ni misión que a ellos los pare Todos ellos se reunieron llegando a la superficie, hoy las verdes les pusieron, los nombraron el coife Todos ellos se reunieron llegando a la superficie, hoy las verdes les pusieron, los nombraron el coife Estamos aquí reunidos por la fuerza de lo místico, seremos un gran ejemplo de disciplina y honor Nunca permitiremos que marque nuestros terrenos, las huellas de pies ajenos a nuestra gran nación